Entonces, cada uno de nosotros, ¿vale?, naturalmente, somos buenos en algo. ¿Sí? ¿En qué somos buenos? Yo qué sé. Alguna gente, naturalmente, pues somos artistas, ¿no? O alguna gente, naturalmente, pues son buenos haciendo algo, ¿no? Entonces, cada uno tiene su mapa de lo que somos buenos naturalmente, ¿vale? ¿Por qué se llama eso de que somos buenos naturalmente? ¿Por qué es naturalmente? Porque en eso de lo que somos buenos es automático para nosotros, ¿sí? Es natural. ¿Sí? O sea, no le damos muchas vueltas en la cabeza que no somos buenos porque somos buenos, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el SIGO individual puede, pues, aprender cosas nuevas y decir, venga, pues ahora voy a aprender esto que pasa con mi pareja, voy a ver si lo hago mejor. Entonces, de repente, esta barrita, pues, crece. Esto de la vida laboral, pues, venga, ahora voy a añadir otra barrita aquí. Y ahora voy a añadir, tal. Entonces, digamos que esto que algunos somos... Estos son barras como de eficiencia, no vamos a poner esto. Pues, estoy inventando, ¿eh? O sea, a ver si me entendéis. O sea, estos son como cosas que soy bueno, aquí no soy bueno, aquí sí. O sea, es como un mapa, ¿vale? Que cada uno tenemos el nuestro de en qué somos buenos o en... O en... O en... Cómo desrealizados estamos en cada época, en cada cosa de nuestra vida, ¿vale? Cómo desrealizados estamos y somos buenos. Pero, bueno, son las dos cosas. Ser bueno y estar realizado. Las dos cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que... Shiba... ¿Vale? Shiba... Y es mucho más. Te lo puedes pensar. Y esto es muy heavy porque es real. O sea, lo que pasa es que no lo podemos... Muchas veces esto parece... Parece que afición. Pero cuando tú dejas que el corazón guíe todas las áreas de tu vida, ¿vale? Tanto el amor como la decisión, como la familia, como el negocio, como tal... O sea, porque el amor en el negocio es pasión. O sea, cuando tú dejas que Shiba, sin muchas... Sin muchos frenos guíe todas las áreas de tu vida, ¿vale? Eh... Todo está bien. ¡Gracias, tranquilos. Un sonino doverente. Padre y honest. Losле, el corazón bur Finance.